¿Qué es la educación? El doctor Felipe de Jesús Tirado Segura inició su trayectoria universitaria en la Escuela Nacional Preparatoria, realizó la licenciatura en la Facultad de Psicología, cursó la maestría en Psicología Educativa en la Universidad de Leicester, Inglaterra, el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, España. Fue invitado como profesor visitante en la Universidad de California y en la Universidad de Harvard, lo que le permitió conocer el panorama intercultural de la educación en diversas partes del mundo. En 1973 inició su trayectoria académica como ayudante de profesor en la Facultad de Psicología. Tres años después fue profesor en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SEP y en ese mismo año ingresó a la FES Iztacala. Hice una maestría y cuando regresé, las circunstancias dentro de Iztacala, de la carrera de Psicología, estaban pasando por un momento difícil y el director de Iztacala, el doctor Fernández Varela, me invitó a colaborar con él asumiendo la coordinación de la carrera de Psicología. Ha impartido más de 120 cursos curriculares en las Asignaturas de Desarrollo y Educación por invitación en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Su trabajo docente ha estado estrechamente ligado a la investigación y se centra principalmente en la experimentación con diseños educativos, creando diversos planteamientos y materiales didácticos, como estrategias de evaluación y cuestionarios de monitoreo, entre otros. La computadora me hizo ver que ahí había un recurso para la educación, que obviamente la computadora tenía muchísimo que ofrecer. Y entonces ahí empecé a desarrollar tecnología educativa con base en cómputo, empecé a generar desarrollos tecnológicos y obviamente esto ha ido abriendo vertientes extraordinarias. Ha participado en la coordinación y elaboración de cuatro libros, entre ellos, Psicología Educativa para Afrontar los Desafíos del Siglo XXI, La Evaluación Docente en México y La Evaluación Docente en el Mundo. Autor de más de 150 artículos sobre educación, cuenta con 631 citas a sus trabajos, además de 14 desarrollos tecnológicos registrados en el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Ha presentado el resultado de sus trabajos en eventos académicos nacionales e internacionales en 20 países. Formó el Centro de Experimentación Psicoeducativa en la FESIS-TACALA, creó las herramientas metodológicas para la educación en línea, así como la carrera de Psicología en línea, primera en su tipo en la UNAM. Pionero en el uso de la tecnología digital en beneficio de la enseñanza y de la evaluación educativa, fue de los primeros en proponer indicadores de la evaluación educativa de calidad y un marco de referencia para la creación del CENEVAL y del INEE. Fue miembro del Consejo Universitario, presidente de la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios, integrante de la Comisión Revisora del PRIDE de la Facultad de Psicología, miembro de la Comisión del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, e integrante del Comité Evaluador del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME y colaborador en el CENEVAL. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos, el Consejo Técnico de la FESIS-TACALA le otorgó la presea al mérito académico, obtuvo el Premio Nacional CNI 2018 que otorga el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y fue integrante de la Junta de Gobierno. Actualmente, imparte el curso de Psicología Educativa de la Licenciatura en Psicología en la FESIS-TACALA y colabora en el Doctorado en Psicología de la UNAM. Por su contribución en el ámbito de la Psicología Educativa, su labor en la formación de diversas generaciones y por promover la educación a favor del desarrollo del país, el doctor Felipe Tirado Segura es candidato a nombramiento de profesor emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!